Hola, hola, hola amigos Youtubero argentino Un día de campo más Con las tareas rurales ¿Cómo andás, Dori? Bien, bien Buen día Estamos haciendo pastar a las vacas Ah, sos un bollero Soy un bollero Decime una cosa Estoy cuidando a las vacas Decime una cosa ¿Por qué estás solo y tu compañero de viaje? No, se quedó en las casas Pero, ¿hay alguna clase de bronca? ¿Hay alguna clase de diferencia entre ustedes? No, para nada Ah, a mí me parecía ¿Por qué lo criticás tanto? No, yo no lo critico ¿Vos decís? Ahí te veo clarito No te muevas, no te muevas Ahí Bueno, ¿está todo listo para ir a tomar un vinito? Sí, cuando quiera Bueno, va Me despido de la vaquita Bueno, dale un beso Dale un besito Guarda que ese es el paulí ¿Este es el paulí? ¿Tiene bola o no tiene bola? Tiene teta Tiene teta Ah, entonces no es el paulí Entonces no es el paulí No, porque el paulí, viste Ah, ahí está el cojudo El paulí, el patrón lo traicionó Lo hizo castrar No, ese no es el paulí No, ese es el cojudo Aquel es paulí Mirá que lindo que está el paulí Este es paulí Ah, la verdad que A pesar de que mucha gente no Coincide con el sistema de crianza El patróncito está teniendo mucho éxito Sí Sí, porque está bastante gordo Son cinco vacas locas para todo este pasto ¿Qué pasa? Que no tenemos más dinero Sí, bueno, pero no hay mucho pasto Como es normal Vamos a mostrar el jueguito Ya son las once y media de la mañana Día domingo Diez de abril Estamos acá, se viene nublando Esperemos que no nos tengamos que ir De emergencia El amigo Doris ya puso el vaso del vino Y vamos a ver si hay algo para picar Bueno, contame algo Acá estamos tomando un vinito Comiendo un quesito Así que no vino el amigo Cacho Los sucriptores lo esperan Cachito no vino porque tiene que arreglar el baño El baño Como es muy amarrete Lo hace él ¿Qué sería? ¿Qué significa amarrete? Pijotero Pijotero Agarrado Miserable Claro, son todos sinónimos Que vos sabrás si se lo aplicás a Cachito Yo no sé Cachito quiere hacer plata después de viejo Y chorro A ver cómo está ese queso Porque Bueno, bueno Cada uno, viste Mirá cómo está ese jueguito Ya en cualquier momento ponemos Ya hay brasitas Sí, en un rato lo ponemos Así que bueno Día raro Día de nubes Calor Está anunciado lluvia Para esta tarde, ¿no? Para esta tarde Tarde y noche Bueno, en una de esas nos alcanzamos a ir sin problema Sí, puede ser, ojalá Así es Bueno, lo demás todo tranquilo, Dori Lo demás todo tranquilo ¿Hiciste huerta? No No tengo lugar Va, ¿por qué no vas a tener lugar? No, no tengo lugar Tengo los demás Los gallitos No, no tengo nada Claro, vos tenés los gallos esos que No, uno se murió Se murió ¿Viste que te dije que me lo diera para hacer una sopa? Si sabías que llamaba Cuando se murió ¿Y el otro? No está nada Me lo voy a buscar No Yo lo voy a cuidar bien No, tú vos te lo vas a comer en escabeche ¿Vos sabés? Bueno, el que hizo El que hizo Lupín Ese sí que era viejo ¿Vos sabés que le dio En la olla de presión No había manera de ablandar? ¿Ah, no? Y, viste Para esas cosas el criador tiene que conocer El criador nos dice Vendeme una gallina vieja o un gallo viejo para escabeche Pero no te puede dar el gallo de hace 18 años No, este tiene 5 años Bueno, es durito pero no tanto Así que Sano Me anoto No, pero no No, porque es mansito Ya Es mansito Está siempre abajo en la galería Ya, está, ahí está la comida Tomamos mate Comemos masita y él está picando en suelo Claro Ya, es una mascota Es una mascota Y ahora se agregó Una lechuza Una lechuza, che Sí ¿No será que vos andás en algunas cosas de curanderismo y todo eso? No ¿Voy de la lechuza? La lechuza es suerte ¿Suerte? Sí Vino con un ala quebrada Pero ya sana Le quedó colgando Ya cicatrizada Sí O sea, no, no Alguien la tenía encerrada Ah Pero ella está suelta, ¿no? No No, no estaba Vos la viste que estaba en la Ah, vos no estaba Bueno, pero yo la vi cuando apenas había llegado Y Se le metió en el galpón del Mauro Estuvo tres días ahí en el galpón Sin comer El Mauro la pudo agarrar y la pusimos en la cábala ¿Y ahora come bien? ¿Le da ¿A qué le da carne? Carne picada Que le gusta el corazón de pollo Ah, ah, ah Le gusta el corazón de pollo Este, el hígado de pollo Lo que pasa es que ese bicho debe comer Bichoncitos de pájaro Y vos lo ves que ella come, no sé si él o ella No sé lo que es Cuando está sola, sin que lo moleste Va con la patita, la agarra De la tapita que le puse Ah, no, cuando estás vos no come No come cuando están los perros Cuando estamos nosotros No come Sí, esa tiene que haber estado No, porque vino sana Con el ala rota sana ¿Alguna tormenta hubo algo cuando apareció? No, no No, no Sí, sí Se ve que Se ve que alguien por ahí cerca la tenía ¿O la soltó o se les escapó? A mí que la soltaba No Sí, cuando se habitúa Habitúa a estar en una estable Que le den de comerse Sí, pero yo no la puedo soltar Porque vuela No, no Con referir un perro a un gato Sí Porque al principio Cuando estaba Antes de traer al pon La arrinconaba a los gatos Pero los gatos no se animan a agarrar No, porque Es muy jodido ¿Quién la agarra lograba? Yo a veces la agarro La saco de la jaula La tengo un rato afuera Y me clava la garra El pico Claro No le gusta que Pero le gusta estar afuera Ah O sea, es desconfiada todavía Sí, no Tiene que amansarse Se está empezando a hacer calorcito, Dori ¿Qué pasa, Dori? Está resucando Porque eso está sucio Pero si te dije que lo lavarás ¿Cuál es el problema? No, no hay que lavarlo Hay que pasarle alcohol ¿Alcohol? Sí Y bueno Sí ¿Y por qué no lo haces? No sé dónde hay alcohol Alcohol Lo tenés adentro el alcohol Si hace un rato que está chupando No, no No O sea, acá va a empujar todo parejo Sí, pero dale un poco Ah, bueno Pero eso es para los otros dos Nosotros estamos laburando Y los otros dos nos empujan Aquellos están allá No sé qué hacen El boludeo El boludeo Bueno Necesito Ahí tiene el alcohol, mirá Demostrarle a los suscriptores ¿A dónde? Ah, acá Este Guarda que le agrandé el agujero Bueno, necesito Poder usar papel que hay adentro la panera Arriba, arriba la panera, mirá Acá A ver el procedimiento para desinfectar las tablitas de asado Muy interesante eso Yo... Porque la tabla La madera Tiene bacterias Bacterias Más que la lave Sí Y no me animo a preguntarte qué bacteria Porque si no ahí se me va a armar un lío No te voy a entender Puede tener Esterichia colis Toma mate Dijo coso Toma mate Dijo coso Mírenlo, mírenlo Entonces esto lo mata todo A ver Ah, sí, mirá Pero Usted sabe que el alcohol Demora 10 minutos en hacer efecto No No, no, no Está demostrado El alcohol demora 10 minutos en hacer efecto Así que cuando te ponen una inyección 5 minutos Que te ponen una inyección Y te pasen el alcohol El Te pasen el algodón con alcohol Es solamente para sacar la tierra ¿Ah, sí? Claro, porque demora 10 minutos en hacer efecto Sí, pero Esta va a exterior Por eso vos Imposible Que la tiene que matar Por eso vos Después que tomaste vino Demoras 10 minutos en sentirte alegre No sé Vos no hablan Todo el día no hablan Cuando venía acá Empezaba despacito Cada vez más charlatado ¿Ah? En vez de Cacho no se sabe Porque Cacho habla, habla, habla Y no toma algo Bueno, pero Cacho no hace nada Viene acá No, se rasca, se rasca Se rasca ¡Volvés Cacho! Yo no te voy a invitar Tenés que venir vos solo Sí, bueno ¿Sabes por qué no lo traemos? Porque es muy Cristinita Ya pasó de moda Cristina ya fue No ¿Cómo no? No señor Cristina Cristina va a ser la próxima presidenta Uy, agarrate Catalina Los despelotes que va a haber Esa va con los tapones de punta Porque Fernández es Inoperante Inoperante Es un demócrata Es un hijo de Alfonsín Es un hijo de Alfonsín Todo por la reglamentación Todo por la democracia Todo de nada Y con los oligarcas no podés Claro, hay que ir con el cuchillo entre los dientes Y los tapones de punta Justamente ¡Vamos, Duri! Todavía Eso me gusta Yo coincido con vos Pero Me gusta Fíjate lo que le está pasando a Perú En Perú Los oligarcas vienen marchando Los oligarcas lo quieren sacar a este pobre muchacho Que le quieren dar una mano a los de abajo Claro Claro ¿Por qué le votó? El pobrerío le votó porque se olvidaron de los pobres Dice que la vicepresidenta se estaba aprobando Esta información directa La vicepresidenta se estaba aprobando el traje para tomar la presidencia Y le pegaron un apriete así que Si renuncia Castillo tiene que renunciar ella Ya se venía preparando Pero ella tiene que estar presa a esa mujer ¿Está? Tiene que estar presa ¿La vice? No, no, no No, estás confundiendo Estás mezclando Vos estás mezclando Bolivia con Perú En Bolivia La que tumbó a Evo Sí Creo que estaba presa No, no En este caso es La segunda jerárquica Es una mujer que ya se estaba preparando El vestido de gala El vestido de gala ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Evo Morales? Ayudó al pueblo Ayudó ¿Quién lo sacó? Los oligarques Claro O sea que vienen marchando estos ñatos Vienen marchando Pero acá se le hace difícil porque está el peronista O sea, eso es lo que yo decía En la Argentina no pasa lo que pasa en otros países porque están los peronistas Son chorros ¿Quién? Los peronistas ¿Pero? ¿Todo? Pero derraman No, no, porque el índice de afane del peronismo es alto, Dori ¿Va que de Macri? ¿Va que de Macri? No ¿Quién lo dejó hecho mierda? No Pero tenés que reconocer que todo el partido tuyo es un chorro Hoy estamos hablando del peronismo No del amarillismo Nadie es alto Pero lo que hizo Macri fue De los peones Bueno, Dori Está picante el calorcito Si, hace mucho calor Inesperado El pronóstico decía que iba a ser máxima de 20 y pico Pero está bravo, ¿eh? Si Para colmo El asadito está marchando A ver, ¿qué habría que aventar? Ahí está, corra ahí Ese tendría que hacerlo el patróncito Porque él es el Ah, ahí empezó a correr Ah, ¿viste? Ahora sí Ahora sí Que el pepino lo desparramé Le saqué todas las semillas Ah Y lo puso en un papel Mirá, abrimos y empezó a venir la mosca Con papel Con papel Sí Sí, de todas maneras yo voy a tener muchas semillas Porque yo junté dos Sí, yo también Y vos me habías dado uno o dos Estamos hablando de los pepinos voladores De procedencia indeterminada ¿Por qué? Porque me lo dieron gente de Casilda Pero yo no sé de dónde salían eso, ¿viste? Normalmente el pepino es rastrero Y este es trepador Sí Pero comí como nunca este año No, no, si el pepino Bueno, el año que viene hay que volver a plantar en el mismo lugar Sí, pero no, lo voy a extender en otro lado también Sí, sí, a lo sumo si sobra lo regalá Habría que probar a poner en vinagre Ah, eso no sé cómo se hace Para mí, no sé si es en vinagre o es en salmue Ah, no, no conozco nada Yo por ahí tengo semillas de pepinillo de los chiquititos Pero... Bueno, eso va en vinagre Vinagre Sí, debe ser o no sé, no sé Por ahí parece que fuera salmue No, eso va a combinar La cuestión es que es un método de conservación Porque en verano sobra Buen día, Kunigrespin Buen día, señor A ver qué tiene en la mano Peligroso como usted solo, ¿eh? Vengo a enterrar a suegre Eso, y... Y no quería, mirá No quería No, ella no quería Sí, claro Primero tiene que matar la Crespo Qué bárbaro Bueno, che Están organizados, ¿eh? Lávense la mano y esto ya está, mirá El pan lo terminamos de cocinar ahora ¿De quién es ese pan? ¿Del pariente? No No puede ser Qué linda porquería ¡Eh! ¿Cómo va? Crudo Crudo lo sacó Crudo de bosquillo Patroncito Está escondido atrás el sifón ¿Qué tal estuvo el asadito? Bien, che Muy rico, ¿no? Medio crudo doy Muy buena la carne Muy bien el asador Lo que vos tomás es problema tuyo y de tu señora Vos lo que tenés que hablar fuerte Cuando decís Muy bueno el asador Decilo Muy bueno el asador Eso Sordo Estuviste tomando vino Sordo Estuviste tomando vino Lo loco Bueno No, que tomaste Me lo tomaste todo vos el vino Mira Este vino del No es el Thor Este vino que destapelló Allá el vaso tú Te lo quitamos porque te lo había acaparado vos No, yo no tengo libertad para tomar vino No, sabemos que son muy generosos Eh... Crespín Señor ¿Todo bien? Muy bien Grítalo Bueno No, no, se escucha Me conviene escucha Entonces es el boludo No es sordo Dori Está preparado para el postre dietético diabético Cero azúcar Sí, sí, porque tengo que comer cero azúcar Cero azúcar Puedo tomar vino Ah, claro Muy bien La aclaración Bien Y es un domingo Ahí es tomar vino Pero A la vez de decir Vino no te hace tanto No No hace tanto El azúcar es peor Es claro El único que le al vino Todo lo le echa azúcar Es mucho Este le echa azúcar al vino No, no Yo te contaba una anécdota De un señor de Saladillo Que yo me acuerdo Era joven suero Trabajaba de René Lo íbamos a visitar Porque ese hombre era el tío Entonces La gente de antes Vos llegabas un domingo A media tarde Ponían una mesita Bajo las plantas Y sacaban El vino clarete O rosado Y él sacaba La azucarera Y la cucharita Era el carbonero No, no Era de Yo cuando iba Era pibe Iba al rollo Carbonero Estaba el carbonero ahí Carbonero era apellido Cuchar Era ahí El viejo carbonero Sí Estaba En el puente viejo Abajo Ahí tenía Ahí tenía Ahí tenía un local Un rancho En el barrio No, no, no Después Después Lole tenía el balneario ahí Sí, pero era un local Con ladrillos Ajá Sí, sí ¿Y qué tiene que ver Con el vino con azúcar? Vos pedías Una ¿Cómo se llama? No me acuerdo Que yo era pibe Tenía 16 años ¿Cómo hacía? Vos le decías Dame un no me acuerdo No, no Que no me acuerdo Cómo se llamaba Se metían un litro de vino Medio kilo de azúcar Una sangría Una sangría Ajá ¿Y fruta le ponía? No Bueno, no Esto que yo te digo Dori Esto que yo te digo Vos ibas a visitar A ese Al tío Era el tío de René Vos lo ibas a visitar El tipo ponía los vasos Porque antes era muy común Un domingo a la tarde Ir a visitar a alguien De origen italiano Te daban vino rosado Un vino clarete Que le llamaban Y el tipo ponía La azucarera Y una cucharita Y vos ¿Qué hacías? Se servía su vino Y le echaba Dos cucharaditas De azúcar Lo removiste No habría diabetes En esa época Viste Pero Esa era la sangría Dori Claro Y limón Una sangría Era Era Un litro de vino Medio de azúcar Medio de azúcar Como cinco o seis limones Ah Perfecto Entonces salía de ahí Un pedo sub el culo Un pedo sub el culo Porque no te alcanzaba Porque no te alcanzaba con una Eso es Y a las cinco de octubre Ganaba el colectivo Me venía para acá Mudo Se ve que Se ve que Varias veces Iba el colectivo Sí Y ahí es donde Conociste a Marta No Yo tenía 16 Ya de 16 Ya era chupandín Y no venía la gente Al río No Porque el río En esa época No existía la boca Sí La boca no existía La gente iba a bañarse De lo De Andriola Pero ahí había mucha gente De Montevoy Y todo Iban ahí Al arroyo Venían Al sur del puente Al sur del puente Ahí nomás A Que se A cien metros Sí, sí, sí Ahí estaba En la bajada Estaba el loli Y tenía Tenía lugar para Bailar Para acampar Tenía todo Hubo Hubo un electricista En Montevoy En esa época Que Compró un dorado Al pescador Río Mar Que ojalá vive ese hombre Que No detinge No Ah, pensé que estaba En Corral de Huevo En Corral de Busto No, no No, yo te nombro De Natinger Ah, tenés que saludar A los amigos De Natinger Por supuesto Un gran abrazo Para esa gente Los peregrinos Y ¿Qué hicieron? El dorado Le cosieron la panza Le clavaron Un anzuelo Número 8 Así de largo De 10 centímetros Lo tiraron al agua Calladito La boca Y empezaron Y empezaron a gritar Y lo levantaron Del agua Al otro día Nos quedó Tanza Anzuelo Plomado En Montevoy Vendieron todo A ver si sacaron Dorado Bueno, estamos viendo El patróncito Se va a servir Por primera vez No, por segunda Flancito No, pero ese también No, ese solo Ese flan casero Experimental Experimental Y ahí están Los higo en almíbar ¿Le echaste un poquito De higo en almíbar? No, porque tiene mucho sucar No, bueno Pero esto tiene stevia El flan está hecho Con stevia Para vos Patróncito Mira, mira Mira Higo negro Oh, qué maravilla Esto es como una mujer en bola Eso es una bomba Como sabés que la Mari Lo va a ver Te comiste uno solo Pero ya van como 14 Mira, mira Crespo ¿A dónde quisiste? Secuestro Vamos, los saludos Patróncito Bueno, dale Dale, dale No, porque está picante Empiecen ustedes No te ataquí Yo no voy Como podrán ver ustedes Hay uno que se lo agarró Por su cuenta A lo digo A la mía Mira, mira, mira Mira, mira Ni siquiera usa el platito Mira Mira El lavario Bueno Es un manjar Patróncito Tenemos unos saluditos Adelante Queremos enviar en este momento Un gran saludo Para Aníbal Nardi Dice que Es un amigo que nos mira Siempre Todos los días Está mirando un videito Lo que no sé De dónde es El mensajito Este lo vi esta madrugada A las 6 de la mañana A la mierda Pero no debe ser De muy lejos Creo que la hija Es la que dejó El mensaje Hay un canal Que se llama Al gusto del chef Dejó saludos Este canal Debe ser de México Pero que tiene que revisar Porque ya le estamos contestando Y él no recibe La respuesta Nahuel Dice que sería lindo Convertir un asado Con nosotros Pero está en Entre Ríos Nahuel Que avise Que avise Que avise Cuando viene En qué parte de Entre Ríos Está Claro Que avise dónde está A ver Atención Nahuel Decinos dónde estás Yo conozco muy bien Entre Ríos Decinos exactamente Dónde estás Y si en algún momento Venís para este lado ¿Qué problema hay? Y que se queda dormido Crespo El guitarrista Del Salvador Dice que le gustaría Comer un asado Con nosotros Y bueno Pero que venga Dónde le saludo Por supuesto Diego Leyes Dice que tiene Planeado venir a Montevideo Y comer un asado Y tomar unos becos O sea Ese Para nosotros Es Es normal Es normal Es normal Es normal En una de esas Lo traemos a Cacho También Dori ¿Lo podemos traer a Cacho? Sí Cuando quieras Con tal de que haya vino Acá No hay ningún problema O sea Pero lo que pasa Que estas visitas Mirá Mirá como agarraste el vino Estas visitas Van a tomar Lo van a ver a Cacho Y van a pensar Que nosotros Somos igual que Cacho Cacho no toma Cacho no toma Pero viste Como es Cacho Es raro No Cacho es muy de bocado Ese es el problema A bocado ¿Te acuerdas El vino a bocado? No Pero el dijo desbocado Ah ya se Pero bueno Que venga estos muchachos Y le vamos a dar esto Claro Por supuesto Y hay muchos más saludos Pero Progale el dedo Pero me siento desbordado No doy abasto Así que yo saludo A los cinco primeros No Porque No te pongan fiasca A ver quiénes Bueno Mandamos un saludo Al sexto Al séptimo Al octavo Bueno No Estamos teniendo Al menos Tenéis que contestarles Yo les contesto escribiendo Pero lo que pasa Que así Estos saluditos Así De manera Oral Más de cinco o seis No podemos Porque nos agarras Mientras que estamos Hablando Acá en la mesa Así que les mandamos Un gran abrazo A todos sus cristales No corten Y todos los otros saludos Que enviamos De toda la otra gente La gente Me responden Me responden Abajo O sea No sé si vos viste Porque sería una vergüenza Que no conozcas El mecánico Abajo del video Dice Ay Qué bueno Comentario Claro Comentario Qué bueno Curín Crespín Cómo tiene Amansada La vaquita Sí Y entonces vos le contestas Bueno Lo que pasa Que culín Crespín Las crió O cómo me gustaría Ese asado Bueno Te esperamos Pero llega un momento Que te desborda Entonces se responde Las más ¿Por qué vos Que sos una persona Muy atenta? Por supuesto Que estás muy al pedo Tenés que responder A todos Sí, sí Desde la compu Respondo todo Pero desde acá no Porque ustedes son medio Que me interfieren Ah Te interferís Bueno Saludo a todos Los que pasaste ahí Bueno Que vengan a comer El asado Por supuesto Por supuesto El de Entre Ríos Hacemos una vaquillón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.